¿Qué tal jóvenes? Muy buenas tardes. Estamos aquí en nuestro curso de Geometría, el que les habla es el profesor Richard Terry. Y estamos, recuerda, pues en la unidad 1, tema 2. Estamos viendo todo lo que es ángulos, paralelismo y también perpendicularidad. Yo creo que el día de hoy nos vamos a centrar netamente en lo que es paralelismo. ¿No? Paralelismo y perpendicularidad, ¿no? Claro, 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 claro. Pero casi todo va a estar centrado en lo que son rectas paralelas, ¿ya? Eso es, ¿ya? Todo lo que son jóvenes rectas paralelas, ¿ya? Ahí nos vamos prácticamente, muchachos, a centrar. A ver, déjame ver, jóvenes, si está la teoría. La teoría creo que no estaba por aquí. Nosotros desarrollamos... Ah, sí, sí, ¿ves? Nosotros desarrollamos esto, bueno, en la clase anterior, jóvenes. E incluso te había dejado, pues, unos ejercicios. Y si no te recuerdas, entonces te invito, jóvenes, a que veas el video de la clase anterior. Que, por supuesto, jóvenes, está en documentos, muchachos. Entonces, miren, lo que nosotros vamos a ver aquí, mira, este... Vamos a analizar justamente estos casos, ¿no? Acerca de perpendicularidad, ¿no? Que significa que sean rectas perpendiculares. Entonces, mira, acá hay una nota, hay una nota. Qué buena la notita, como lo vamos a utilizar, pues, jóvenes, con una pequeña introducción, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a hacer, jóvenes, no? Este, la perpendicularidad, ¿no? Dos rectas, prácticamente, que dicen, mira acá, dos rectas, son paralelas, ¿no? O, perdón, son perpendiculares cuando al intersecarse, ¿no? Al interceptarse, ¿no? Al interceptarse, es decir, ¿no? Determinan cuatro ángulos congruentes, es decir, cuatro ángulos, ¿no? De igual medida. En este caso, mira, ¿ves? Ahí está. Y los cuatro ángulos son iguales a cuánto, muchachos? O sea, son iguales a 90 grados, ¿ok? Y cada uno de ellos, jóvenes, es igual a 90 grados, ¿ok? Así de sencillo, ¿ves? Entonces, ahí es donde se dice, jóvenes, que se cortan de forma perpendicular, ¿ok? Y todos los ángulos vienen a ser igual a 90 grados. Vienen a ser igual a 90 grados, ¿ok? Bueno, entonces, ahora decimos que son rectas paralelas, ¿no? Cuando estas rectas, ¿no? No se cortan, no se cortan. Y prácticamente, pues, muchachos, si nosotros llegamos a prolongar estas rectas, tampoco estas se cortan en ningún punto, ¿ok? Mientras que dice acá, mira, se dice que dos rectas son paralelas cuando sus extensiones jamás se intersectan. ¿Qué significa cuando se nos refiere, pues, a sus extensiones? Ah, chicos, miren, o sea que si nosotros, por ejemplo, llegáramos a prolongar tanto K por la derecha, ¿no? Como aquí, jóvenes, por la izquierda, ¿no, jóvenes? Entonces, la recta L1, tanto como la recta L2, entonces, estas nunca se van a cortar. ¿Eso es lo que te están queriendo decir, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que te dicen, ¿ves? Nunca se van a cortar. ¿Ya, jóvenes? Eso significa, chicos, que serían, entonces, y rectas paralelas. ¿Está bien? Rectas paralelas. ¿Ya? Eso significa que nunca se van a cortar. Entonces, es allí donde van a nacer, jóvenes, algunos ángulos, ¿no? Este, ah, también, dejemos, ¿no? Este, tenemos las rectas secantes, ¿no? Estas son rectas secantes, ¿no? Que se cortan en un punto, ¿no? Eso también debemos, debemos tener en cuenta, ¿no? Esta de aquí, repito, ¿no? Este, son, son rectas, rectas secantes. ¿Ya? Las rectas secantes, ¿no? Se cortan en un punto, ¿no? O se intersectan, ¿no? En un punto. Ahí está, mira, acá es un punto, ¿ves? Entonces, L1 y la recta L2 son rectas secantes. ¿Por qué? Porque se llegan, chicos, a cortar en un punto, muchachos. Los jóvenes, en un punto, ¿ya? Se llegan a cortar. ¿Listo, jóvenes? Eso viene hacia rectas secantes. Y justamente, jóvenes, lo que nosotros vamos a ver, yo supongo, son con respecto a las rectas paralelas. Y justamente, jóvenes, es lo que tenemos aquí, ¿no? Rectas paralelas y una secante, muchachos, ¿no? Miren por aquí, muchachos. Miren por acá. Ahí está, mira. Tenemos acá, mira, lo que son dos rectas paralelas y una secante. Mira, repito, repito, repito. Por favor, repito, mira. Tenemos dos rectas paralelas, que serían L1 y L2. Son rectas paralelas. Y L3, muchachos, viene a ser prácticamente una recta. Una recta secante, ¿ya, jóvenes? Entonces, ¿cómo se viene a hacer? ¿Ya, muchachos? Entonces, jóvenes, vamos a ver, mira, cuando nosotros tenemos... Lo voy a graficar por aquí para hacerlo con colores, ¿ya? Mira, cuando yo tengo, por ejemplo... A ver, joven, un momentito, por favor, muchachos, ¿ya? Entonces, muchachos, miren, yo tengo por acá, jóvenes, dos rectas que son paralelas. Entonces, ¿ya? Ahí está, chicos, miren, dos rectas que son paralelas. Y acá, jóvenes, viene una recta secante. Está ahí, jóvenes, miren, ustedes tienen que ser hábiles aquí, por favor, ¿ah? Mira, por favor, este es muy sencillo, ¿ya? Muy sencillo es. Entonces, yo tengo por aquí, repito, dos rectas que son paralelas. Ahí está mi recta L1 y mi recta L2, muchachos. Son rectas paralelas, ¿ya? A ver, ¿eh? ¿Dónde quiere escribir? ¿No? Son dos rectas paralelas. Y L3, que sería una recta secante. Entonces, jóvenes, miren, acá se generan ángulos. Vamos a colocar, mira, ángulo 1, ¿ok? Ángulo 1. Acá yo tengo, pues, jóvenes, el ángulo 2, ¿ya? Por aquí tenemos, jóvenes, el ángulo 3. Mira, se generan ocho ángulos, en realidad, ¿ah? Claro, claro, así que se generan ocho ángulos, ¿ya? Y, jóvenes, por acá nosotros tenemos el ángulo 4. ¿Está bien? Y acá también se generan otros ángulos. Acá están, ¿ves? Los ocho ángulos, mira, ese ángulo 5. ¿Y, jóvenes? Por acá también tenemos, jóvenes, el ángulo 6, ¿no? Por aquí tenemos, jóvenes, el ángulo 7. De jóvenes tenemos el ángulo 7. Y, jóvenes, tenemos por acá el ángulo 8. Ya, jóvenes, tenemos el ángulo 8. Entonces, ¿qué es lo que sucede, jóvenes, aquí? Sí, bueno, se generan ocho ángulos y va a haber una relación entre estos ángulos. Claro que, mira, hay dos ángulos que están acá adentro. Mira, se le llama ángulos internos, ¿ves? Y a los ángulos que están acá afuera, le vamos a llamar, pues, ángulos externos, ¿no? Ángulos externos. Entonces, mira, los que están acá adentro, internos, ¿no? Y los que están afuera, externos, ¿no? Más jóvenes, ¿ya? Entonces, jóvenes, miren, vamos a ver, muchachos, acá nosotros lo que son ángulos correspondientes. O sea, prácticamente los ángulos que son iguales y guardan la misma posición. No sé, mira, yo, para buena gente, ¿no? Te lo he hecho con colores. ¿No, jóvenes? Sí, 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 mira, te lo he hecho con colorcitos. ¿No? Con colorcitos, miradita, con color. Mira, ¿qué es lo que pasa, jóvenes? El ángulo 1, por ejemplo, mira acá. El ángulo 1 y el ángulo 5, ¿tienen o no tienen la misma posición? Sí. Entonces, ¿ves? Entonces, esos ángulos son iguales. El ángulo 1 es igual al ángulo 5, ¿ves? ¿Ves? Así nomás, mira. ¿Qué otros tienen la misma posición? Por favor, ya, ustedes tienen que darse cuenta. Por ejemplo, el ángulo 2 con el ángulo 6, ¿o no? ¿Tienen la misma posición? Sí. Entonces, muchachos, mira, ¿ves? Dense cuenta, por favor, la posición. Mira, ¿ves? El ángulo 2, ¿no? Es igual al ángulo 6, ¿ves? Listo, ¿ves? ¿Qué más tenemos? Tenemos el ángulo 3 con el ángulo 7, ¿no? Y, jóvenes, finalmente, mire, yo que te lo he puesto con colores, el ángulo 4 con el ángulo 8. ¿Están bien, jóvenes? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? A eso se le llama que son ángulos correspondientes. ¿Ves? Qué bonito, mira, con colores, cómo te lo hago, ¿no? Entonces, son ángulos correspondientes. ¿Alguna pregunta está ahí? Chicos, ¿alguna pregunta está ahí? Na, 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 na. Mira, por ejemplo, si yo te doy, por ejemplo, mira, dos rectas paralelas, ¿no? Y una secante. ¿Está bien, jóvenes? Mira. Y yo te digo, por ejemplo, que esto de aquí, 6 grados, entonces, ¿cuál es el que sería 120? 120 sería este de aquí, ¿ves? ¿Te das cuenta? De jóvenes, rápido nomás. Eso sería, jóvenes, 120. ¿Ves, chicos? ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes, ¿no? Si esto de aquí fuese 60 grados, entonces, jóvenes, este de aquí también, ¿cuánto tiene que ser? 60 grados, ¿no? Este de aquí, ¿no? También tendría que ser jóvenes 60 grados, ¿eh? Rápido nomás, ¿por qué? ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes, muchachos, ¿ya? Son ángulos correspondientes. Bueno, tenemos también como de lo que son ángulos alternos internos, ¿ya? Entonces, vamos a colocarlo por aquí, mira, ángulos alternos, pero ¿qué cosa? Internos, mira, bien claro dice su nombre, ¿ah? Internos, entonces, son alternos, ¿ya? Internos. Entonces, mira, bueno, yo lo hago, jóvenes, con una, como una zeta, ¿no? Miren, jóvenes, cuando ustedes tienen, por ejemplo, esto de aquí, chicos, ¿no? Y tienen, acá está, ahí está la recta secante, ¿ok? Están tus rectas, este, tus rectas paralelas, ¿no? Están tus rectas paralelas, jóvenes. Entonces, miren, ustedes, por ejemplo, van a ver una zeta. Perdón, ¿cómo por eso? Sí, mira, una zeta, mira, ¿ves esta zeta? Vamos a hacerlo de color amarillito, ¿no? ¿Ya? ¿Ves esta zeta? ¿Ven esa zeta, chicos? Ahí está la zeta, ¿cierto? Entonces, ya, mira, estos ángulos que se generan aquí son ángulos alternos internos, ¿no? Este ángulo acá, mira, alfa, y este ángulo zeta. ¿Están, chicos? Ahí está. Entonces, jóvenes, ¿qué se cumple? Que alfa es igual a zeta. Mejor es cuando vean una zeta, ¿ya? Si tú ves una zeta, entonces, no te olvides, por favor, ahí está. Mira esa propiedad, por favor, ya. Ángulos alternos internos, cuando ves la zeta. ¿Están, chicos? Ahí está la zeta, ahí está la zeta. No te olvides, por favor, de la zeta. Ya, jóvenes, dos ángulos internos, muchachos. Ya, jóvenes, listo. Entonces, esos dos ángulos, por favor, son iguales. En este caso, a ver, ¿quiénes serían iguales? Mira, sería el ángulo 4 con el ángulo 6, claro. También el ángulo 3 con el ángulo 5, ¿no? O sea, ustedes vean una zeta, ¿no? No te olvides, por favor, de la zeta, ¿está bien? Ya, no está bien. También tenemos, jóvenes, otro ángulo. ¿Qué es lo que comúnmente trabaja? Yo trabajo con esos tres nomás, suficiente, ¿ah? Claro, suficiente con eso. Mira, aquí también tenemos, jóvenes, lo que son ángulos conjugados, ¿ok? Ángulos conjugados internos. Ya, como si, otra vez, internos, ¿no? Ángulos conjugados internos, profe. ¿Y cómo es eso, profe? ¿Cómo es eso de ángulos conjugados internos? Ah, ya, mira. Por acá, pues, muchachos. Mire, jóvenes, tenemos en este caso, pues, L1, L2. Mira, L1 es paralelo a L2. Entonces, mira, estos ángulos son los ángulos conjugados internos. Mira, si esto es alfa y esto es teta, fíjate bien, por favor, ¿ah? Ya. Profe, ¿cómo me voy a fijar? Ah, mira, te vas a recordar de la C. C de conjugados. ¿Cómo? Mira, ahí está conjugado, ¿sí o no? C de conjugados. Y entonces, mira, cuando tú veas una C. ¿Ven, chicos? Cuando ustedes vean una C. Mejor, cuando ustedes vean una C, la C de conjugados, entonces, ¿qué se cumple? Mira, que estos dos ángulos, muchachos, estos dos ángulos que están dentro de la C, se cumple que alfa más teta tiene que darte cuánto, jóvenes? Ah, 180. ¿Está bien? Entonces, mira, hemos aprendido, jóvenes, en este momento, lo que son los correspondientes, ¿no? Que tienen la misma posición. Eso tú tienes que ser bien hábil, ¿no? Yo te lo he hecho, pues, con colores. Mira, ¿ves? Yo te lo he hecho con colores. Entonces, mira, debe tener la misma posición, ¿no? Mira, ahí está, mira, la posición, ¿no? El 1 es igual al 5 con colores, ¿no? El otro que hemos visto, los ángulos alternos, que es la Z. No te olvides, por favor, la Z. Ahí está la Z. Y también, jóvenes, tenemos lo que son los ángulos conjugados internos, ¿no? La C. La C. No te olvides, por favor, la C. Ya que en este caso, la suma tiene que ser igual a cuántos, muchachos? Tiene que ser igual a 180 grados, muchachos. Perdón, sí, a 180 grados, ¿está bien? Esos jóvenes, eso es lo que ustedes tienen que manejar. Ya, chicos, eso es lo que ustedes tienen que manejar, nada más. Ahora, ¿de qué hay otras propiedades más? Sí, ¿no? Por ejemplo, mira, la del pescadito, ¿no? Es la clásica, ¿no, jóvenes? Mira, la del pescadito, la que te dijeron del pescadito. Mira, mira, ¿ves? ¿No? Esta, esta, acá está su cabecita del pescadito, ¿no? Y aquí están sus aletitas. Mira, por acá está su aletita, ¿no? Entre el pescadito, ¿de qué se cumple? Que X es igual a alfa más beta, no te olvides, por favor, ¿ah? A ver, mira, supongamos, jóvenes, que esto sea 40, ¿no? Y esto sea 30, entonces, rápido nomás, mira, pero todo está dentro, no te olvides, dentro del paralismo, ¿no? Entonces, X es igual a quién? A 40 más 30, ¿qué sería cuánto? 70 grados, es una cosa, pero así, muy sencilla, ¿no? Muy sencilla, a ver, mira, si L1 es paralelo a L2, mira, ahí está, mira, L1 paralelo a L2, mira, ¿te das cuenta? ¿Ves? A ver, ¿qué es lo que usé? Mira, otra vez, mira, la suma de los ángulos que van hacia la derecha, mira, es como si apuntara hacia la derecha, miren, chicos, no sé si te das cuenta acá, mira, es como si apunta para allá, mira, ¿ves? ¿Ves? Es como si apunta para allá, ¿no? Es igual a quién? A la suma de los ángulos que apuntan hacia la izquierda, ¿no? Algo así, ¿ves? Mejor, entonces, esto parece como si estuviera, en realidad, pues, apuntando, jóvenes, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Algo así, ¿no? Es una forma práctica de decirlo, en realidad. Entonces, miren, chicos, tenemos que X, Y, ¿no? La suma de los ángulos que apuntan hacia la derecha es igual a la suma de los ángulos que apuntan hacia la izquierda, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Alfa más eta más teta. ¿Ven, chicos? Eso es. Así es, ¿verdad? Y, bueno, pues, entonces, también tenemos otra propiedad, miren, jóvenes, también tenemos, pues, otra propiedad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que mira, mira bien esta figura, por ejemplo, mira estos ángulos que se generan por acá, ¿no? Alfa más beta más teta más B doble y más X, no, perdón, alfa más beta más teta más B doble, ¿no, jóvenes? Tiene que ser igual a quién? A X, ¿no? A X, muchachos, claro. Pero, si, por ejemplo, jóvenes, por aquí tenemos este ángulo phi, ¿no? Por acá tenemos este ángulo phi, desde que se cumple, que todos los ángulos que están por acá sería alfa más beta más teta más B doble y esto también más phi, tiene que ser igual a cuánto, ¿ah? A 180 grados. Tiene que ser igual, por si acaso, ¿ah, no? Yo te estoy colocando ahí el phi, ¿no? Entonces, jóvenes, no te olvides de que eso tiene que sumar 180 grados. Entonces, jóvenes, por favor, ya miren, hemos visto la del pescadito, los que van a la derecha es igual a los que van hacia la izquierda, la Z, la C, y, jóvenes, con eso nos tienen que salir los ejercicios. Vamos, jóvenes, a resolver los ejercicios por aquí. Espero que tengamos por aquí. Ahí está, ¿eh? Mira, mira, mira por acá. Vamos con la pregunta, chicos. Entonces, número, número uno, ¿ok? Bueno, jóvenes, vamos con la pregunta número uno. ¿Y qué tenemos por aquí? Ah, usted se recuerda, ¿no? Mira, los ángulos que están por este lado. Mira, todo lo que se generan por este lado, ¿te recuerdas, no? Ah, en este caso. O bueno, mira, mira, también podemos hacerlo de otra forma. Sí, mira, mira, mira. Bueno, la suma de los tres, ¿no? Te tiene que dar 180, pues, ¿no? Es la propiedad que hemos visto. Pero, si no quieres así, mira, también te lo puedo dar de esta manera. O sea, mira, más o menos por acá vamos a trazar a otros también, jóvenes, una recta paralela. Está bien, una recta paralela a L1, ¿no? Y a L2, ¿ves? Ahí está una recta paralela. Chicos, ahora, ustedes observan la Z. ¿Ves la Z? A ver, mira la Z, por favor. Mira por acá la Z. Veamos, jóvenes, la Z. Ahí está la Z, mira. ¿Ves? Ahí está la Z. Entonces, ¿qué se cumple, chicos? Por acá tendríamos que, si este es X, acá también este es X. Este también es X, pues. ¿Ves? La Z, pues. La Z es 7X. Acá también es X, ¿ves? ¿Listo? Bueno, jóvenes, también tendríamos lo que son ángulos correspondientes. Mira, ¿ves? Estas dos rectas que son paralelas. Mira, si este es X de acá, chicos, ¿no es cierto que, a ver, la posición es la misma posición que esta de aquí, o no? ¿En la misma posición? Claro, ¿ves? ¿Y eso cuándo tiene que ser? X, ¿ves? ¿Listo? ¿Ves? ¿Ya? Y, bueno, jóvenes, ya ustedes conocen, ¿no? De que todo esto tiene que ser 180. No, chicos, claro. Por supuesto que sí, ¿ah? Por supuesto que sí, ¿no? Ustedes deben conocer que esto de aquí es 180. ¿Ves? 180. Entonces, muchachos, tenemos que X más X más X es igual a 180, ¿no? Ahí estoy demostrando de dónde sale, pues, esa formule. 3X es igual a 180. Jóvenes, tenemos que dividir. Y 180 entre 3, ¿cuánto nos da, jóvenes? A 60 grados. X es igual a 60 grados. ¿Ves? Entonces, jóvenes, la clave es la A. Y acá también, jóvenes, miren, lo mismo, la Z, siempre voy a poner la Z nomás, ¿ah? Miren, chicos, pura Z nomás, miren. Pura Z, C de conjugados, todo me va a salir algo igual, jóvenes. ¿No me crees? Mira por acá, mira. Mira, por aquí también yo veo otra Z. Miren, chicos, miren, miren cómo me acomodo mi Z. Mira, ¿te das cuenta la Z? Miren, jóvenes, ahí está la Z, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué tenemos, jóvenes? Que todo esto, ¿cuánto sería? ¿Sería 2X o no? Claro, pues, mira. Profe, si esto vale 2X, entonces, acá también vale 2X. O sea, que alfa vale 2X. Pero como esto también es alfa, oye, también sería 2X, ¿o no? Claro, ¿no? Eso es lo que está aquí. Alfa, alfa, está aquí, me dice. Oiga, pero no es cierto, jóvenes, que por aquí también hay otra Z o no. ¿Hay otra o no hay otra? ¿Hay otra o no hay otra Z? Claro, mira, acá hay otra Z. Miren, chicos, ¿ves? Acá. Esta es la Z, mira. ¿Ves? Ahí está la Z, jóvenes. Listo, ahí está la Z, ¿ves? Pero, jóvenes, bueno, ¿y qué se cumple? Entonces, es que 2X tiene que ser igual a quién? A 40, ¿no? Listo, y se acabó. ¿No, jóvenes, se acabó? Claro, se acabó. Mira, 2X tendría que ser igual a cuánto, muchachos, a 40 grados. Bueno, jóvenes, el 2 pasa a dividir y X nos queda, ¿cuánto, jóvenes? A 20 grados. ¿No? Ahí está, ¿ves? Listo, eso es. Me, jóvenes, pura Z, ¿no? Por ahí también voy a aplicar una Z, qué sé yo, pues, jóvenes, ¿no? Pero la cosa es que vamos a aplicar esas propiedades, ¿no? Hermano, no hago otra cosa, ¿ya? A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí, señores, ¿ah? ¿Qué tenemos por acá? A ver, dicen, calcule usted cuánto es el valor de X y se cumple eso de ahí. ¿Está bien o no, chicos? Ya, bueno, entonces, mira, otra vez aplico la Z, jóvenes. ¿Te parece? Mira, uy, pura Z nomás estoy yo. Profe, me estás estafando, pura Z. Uy, pero, ¿por qué te estoy estafando? Si es la teoría, pues, mira, ahí está, ¿ves? Ahí está la Z, ¿dónde está la Z? Está claro. Chicos, miren, si este es alfa, mira, si este es alfa, acá también arriba tiene que ser alfa o no. Por supuesto, mira, esto de acá arribita, ¿no? Esto de acá arribita, jóvenes, tiene que ser alfa. Entonces, ustedes ya de antemano tienen que saber que todo este ángulo de acá, jóvenes, ¿cuánto tiene que ser? 180, entonces, vamos a sumar, mira, tenemos que 3 alfa más alfa es igual a 180 grados. 3 alfa más alfa es 4 alfa, es igual a 180 grados. Alfa es igual a cuánto? A 180 entre 4 y 5. Y estoy muy bien seguro que ustedes pueden calcular el valor de alfa. ¿Cuánto sale alfa? 40 y 45. O no, claro, pues, 45. Pero, pero esa es la respuesta, no, porque a ti te piden X. Ah, espérate, pero, a ver, miren, chicos, o sea, si aquí a ti alfa te dio 45 grados, ¿no? Acá también dice alfa, ¿eh? Ahora ustedes saben muy bien que todo esto de acá también, ¿cuánto tiene que ser, muchachos? 180 grados. ¿Dios? Tiene que ser, jóvenes, 80. Bueno, 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 entonces, este, por acá que tenemos, que tendríamos que X, ¿no? Más 90, más 45, ¿no? Tiene que darte, ¿cuántos jóvenes? 180 grados. ¿No? Te da X más 135 es igual a 180 grados. Entonces, X, ahora sí, pues, ¿no? Te daría 180 menos 135. ¿Cuántos de esos jóvenes? 40 y 45. Listo. Y claro, ahora sí ya encontramos el valor de X. ¿Cuál es la clave, jóvenes? La Z. Entonces, mira, pura Z, pura Z, nomás. Y claro que tienes que saber también que es 180, 180 grados. Está ahí, jóvenes. Oye, ¿este es la del pescadito? ¿Cierto? ¿Este es la del pescadito, no? Claro, la del pescadito, pues, la del pescadito, ¿no? O la que apuntan a la derecha es igual a la que apuntan hacia la izquierda, ¿no? Claro, también puedes aplicar eso. A ver, mira. A ver, profe, ¿cuál va a la derecha? Bueno, este va a la derecha, ¿no? Ya, y este ángulo también iría a la derecha, sino que no lo tengo. ¿Eh? ¿Y quién es el que va hacia la izquierda? ¿Hacia la izquierda? Ah, este de aquí. ¿No? Este ángulo de acá va hacia la izquierda. Lo mismo, ¿no? Y a ver, jóvenes, a ver. ¿Cuánto te sale este ángulo, por favor? Yo sé que estoy bien seguro que te sale. Porque usted ya sabía que todo esto debe sumarte cuánto. Debe sumarte... Entonces, tiene que sumarte 180. Bueno, pero como usted ya tiene 55, aquí cuánto es, jóvenes, ¿ah? 25. ¿Está bien o no? Listo. A ver, jóvenes. Ahora sí, mira. Vamos, vamos. La suma de los que van a la derecha es igual a los que van hacia la izquierda. A ver, jóvenes, a ver cuánto es. A ver, 15 más 25. ¿Cuánto es eso? 15 más 25, muchachos. 15 más 25. Eso me da, eso me da, eso me da. Eso me da 40 grados. Ahora, usted sabe de antemano que todo esto, chicos. Todo eso, ¿cuánto tiene que ser todo ello? Allá, usted debe manejar eso. ¿Cuánto tiene que ser eso? 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 180 grados, muchachos. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora sí, sumamos nomás, ¿no? Tenemos que X más 40, ¿no? Sería bueno, pues, que X más 40 tiene que ser igual a, jóvenes, a 180 grados. Ya, ahí lo tenemos. Entonces, X es igual a 180 menos 40. ¿Te da cuánto, jóvenes? 140 grados. Y la clave por ahí, jóvenes, es la clave D, ¿ok? La D es... Sí, 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 es correcto, chicos, ¿ves? La clave, jóvenes, es la D. Entonces, mira, cómo aplico, ¿no? Los que van a la derecha es igual a los que van hacia la izquierda, ¿no? La Z por ahí, jóvenes, ¿no? La Z, y eso es lo que aplicamos por acá, jóvenes. Entonces, vamos a ver, jóvenes, estos angulitos por acá, ¿ves? Veamos aquí, muchachos. Ya, ahí está. Ya, chicos, a ver, ¿y cuánto saldrá eso, profe? ¿Y ahora cuánto sale eso, profe? ¿Cuánto va a salir? Bueno, pero... Y a ver, no sé cómo quisieras hacerlo tú, a ver, de repente con pescadito o la suma de los ángulos, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que todos sumaban 180, ¿no? Mira, ¿qué tal si por acá, a ver, mira, colocamos este ángulo también, ¿no? Ah, ¿de acuerdo que te dije? Bien, chicos, acá este ángulo, ¿cuánto sería? Sería 90 grados. Entonces, la suma de todos estos ángulos que estaban por aquí, te dije bien claro, mira, estos ángulos, a ver, 3 teta, 90, teta y 2 teta, la suma de ellos, ¿cuánto te tenía que dar, jóvenes? A 180, ¿ves? 180, así que te invito a que mires bien la figura. Entonces, mira, te queda 3 teta, ¿ok? ¿Más quién? Más 90, más teta y más 2 teta, sería igual a 180 grados. Pero, chicos, para su buena suerte, ¿no es cierto, jóvenes, que el 90 pasa con signo cambiado al segundo miembro? Bueno, ustedes acá tendrían 3 teta más teta, son 4 y más 2 teta, te da 6, 6 veces el parámetro teta. 90 pasa restando, ¿no? Te queda así, chicos, 180 menos 90, ¿correcto? Bueno, entonces tenemos que 6 teta es igual a 180 menos 90, con calma, ¿ves? Te queda 90. Luego, chicos, estoy bien seguro que el 6 va a pasar a dividir, ¿o no? Claro, pues, va a pasar a dividir. Y, bueno, cuando nosotros realizamos, ¿no? La operación de 90 entre 6, ¿y esto cuánto nos da, chicos? A 15, te da teta, sería igual, entonces, jóvenes, a 15 grados. ¿Ok, jóvenes? Ahí está, teta, ¿vale, chicos? 15 grados. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, esa es la clave. La clave sería la A. Jóvenes, entonces, hemos llegado al momento en la cual, bueno, yo les voy a dejar una pequeña práctica, jóvenes, a ustedes, ¿no? Algo, algo muy, pero muy sencillo, ¿no, más jóvenes? A ver, miren, chicos, ustedes me van a hacer, voy a marcarlo de color azul. Ustedes, jóvenes, realizarán la pregunta número 3. Jóvenes, la pregunta número 4. ¿Ok? Vamos acá a la vueltita. ¿Qué, jóvenes? A ver, a ver, a ver. ¿Qué más tenemos por aquí ya? La pregunta número 16. ¿Ven, chicos? Uh, está un poco ahí, ¿no? Un poco ahí, un poco fregadita. A ver, la número 10 también. A ver, vamos aquí. La pregunta número 3. La 4. La 10. ¿Ok? 3, 4, 10. 3, 4, 10. 14. La 14. Y la 16. Son, en este caso, jóvenes, 5 ejercicios. ¿Te vuelvo a repetir? ¿Te vuelvo a repetir? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? 3, 4, 10. Ojo, que estamos en el practiquemos. O sea, 3, 4, 10. La 14 y la 16. Y eso me lo presentan en el ícono de tareas. ¿Por qué? ¿Por qué no?